Gente bonita de Cocinando con Andrea Laris, les voy a dar un tip, cuando ustedes hagan chicharrones o carnitas, que la manteca ya les quede así de pieta, miren, así ya está un poco café, es café, ¿verdad? Entonces se pone a hervir, mi gente bonita, y le pones unos 6, 7, 8 limones con todo y cáscara, se los exprimes y ese es el tip para que la manteca se vuelva a quedar blanca. Así es de que, como ven mi gente bonita, quiero compartirles este tip, para cuando ustedes hagan, como les digo, chicharrones o carnitas, una manteca se usa como 3, 4 veces y después ya, en chicharrones la uso como 3 veces y luego después ya la uso en las carnitas. Y luego ya, ya después se pone a, se pone, miren, aquí tengo muchos limones, el exprimidor, exprimo los limones, nomás que pues yo sola estoy grabando, no puedo. Y ya que después que se exprimen los limones, se les va con todo y cáscara, ahí se deja hervir, que hierva la manteca por una media hora. Cuando ya se quema toda de redetil, se va a hervir con media hora y es el momento de, es el momento de apagarla y ya deja que se enfríe la manteca, queda completamente blanca. Entonces, como les digo, mi gente bonita, se exprimen los, los limones y ahí se les deja la cáscara, con todo y cáscara se van a hervir, yo tengo los limones. Bueno, hoy te lo estoy haciendo con la mano para hacerles una demostración, pero, pero lo hago con el, con el exprimidor, ¿verdad? Entonces, porque mucha gente no sabemos qué hacer, miren, miren. Y ahí mismo le vamos a vaciar la cáscarita de los limones. Y le vamos a poner, esta yo no sé cuántos kilos serán aquí, o litro, no sé cuántos serán de manteca. Entonces, como tengo una sola mano, mi gente bonita, está un poquito batallando, ¿verdad? Pero mejor si les voy a hacer la demostración con el. Miren. Ahí mismo le voy a dejar caer las cáscaras de los limones. Y ahí, como les digo, van a hervir por media hora y ya después pagamos la manteca y la manteca les queda completamente blanca. Y yo con esta manteca, yo lo que hago con esta manteca, se la regalo a las personas, porque yo no me voy a quemar mucha manteca, es un cacenote de manteca. Yo la regalo y la poquita que yo dejo para mí, hago unas gorditas de masa, migaditas. Con esta hago enchiladas, con esta manteca hago taquitos dorados y mis flautas. Y de vez en cuando, cuando yo quiero, hago unos frijoles bien chinitos con manteca. No se los he hecho en mi canal, todavía no se los he puesto, pero se los voy a mostrar ya cuando le toque. Miren nomás, miren, y ahí dejo caer la cáscara. Estoy bateando con las manos, pero miren, así mi gente bonita. Es un video cortito, chiquito, bonito, pero es un gran tip que yo les estoy dando en este maravilloso día, mi gente bonita. Espero, y cuando, como les digo, esto es para blanquear la manteca. Así es que mi gente bonita, los dejo abrazos, bendiciones, besos y gracias siempre por estar en mi canal. Muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes y a su familia. Bendiciones y hasta pronto aquí en Cocinando con Andrea Laris. Miren, ahí están las cáscaras de los limones. Ahí vamos a dejar toda la manteca, ya se anda redirtiendo. Ahí se va a quedar todo y como les digo, la manteca va a hervir como por... La va a dejar hervir ahí por unos minutos. Como por unos seis minutos la va a dejar hirviendo, unos ocho minutos. Ya lo que ella se va a descongelar, toda se va a disolver. Es cuando ella empieza a hervir y la dejo ahí unos minutos y la apago y después ya... Antes de que se enfríe, tengo que ir quitando. Ya la apague. Le tenemos que quitar la cáscara de los limones, mi gente bonita, para que la manteca haya cuando se cuaje. Se llama cuajar cuando ya se haga... Cuando se cuaje la manteca, ya no tenga que tener ahí estos limones. Y ya después y ahí la guardas en un recipiente bien tapadita y lista para usarla. Como ven, mi gente bonita. Yo hoy les tengo un pequeño short y entonces para darles este tip de la manteca, como la debemos de curar, ¿verdad? Mi gente bonita, ya se va refinando la manteca, miren. Y todo eso que tiene arriba, mi gente bonita, lo vamos a quitar con una cuchara y lo vamos a poner en un platito. Esto todo esto se le quita. Lo que alcancemos a quitarle, ¿verdad? Entonces lo quitamos con una cuchara. Miren nomás, miren, todo lo que le vamos a quitar. Y la vamos a llevar a un platito. Para que se le quite todo esto feo. Y sí, miren, ya tiene hirviendo ya como unos seis minutos. La va a dejar ocho minutos nomás. La voy a dejar hirviendo un poquito más, que hierva un poquito. Y esto se nombra a refinar la manteca para que la manteca vuelva a quedar blanca. Y ya de ti depende si te la comes, si la vas usando o la regalas. Yo siempre la regalo. Digo, no, que diga. Yo regalo a la mayor parte, pero yo también dejo una poquita para mí, porque como les digo. De vez en cuando se me toca hasta hacer un huevito. Uy, no se imaginan ustedes un huevito estrellado, un huevito en tortita. Que rico con esta manteca. Miren, aquí andan todas las cáscaras de los limones hasta que ya le apaga la manteca. Y es el momento de retirarle todas las cáscaras, ¿verdad? Yo los limones, ya ven que los exprimí y ahí van con toda la cáscara. Y sí, miren. Aquí está lo que le quité, ya esa la tiro. Y ya, pues, este, como les digo, le vamos quitando todo lo de encima. Y así es como se nombra. Vamos a refinar la manteca, mi gente bonita. Y después les voy a mostrar cómo es que quedó blanca, ¿eh? Hasta pronto.